La mano es seguirnos escribiendo, se me tira. Este es el ligamento extensor digital común. Y este es el extensor digital lateral. Y acá está la cápsula fibrosa de la articulación, que es la articulación metacarbofalángica. Y eso de ahí es la membrana, la parte membranosa. Y esto es el cartílago articular.